La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, vulneró el principio de imparcialidad, ello en el marco del proceso electoral pasado, durante la conferencia de prensa matutina del 23 de diciembre del 2020. El PRD denunció al presidente por expresiones emitidas durante aquella conferencia de prensa, en la cual respondió una pregunta expresa sobre la coalición que conforma el PAN, PRI y PRD. La Sala Regional Especializada, en su primera sentencia, resolvió inexistencia de la infracción, ante lo cual el PRD se inconformó y llegó hasta la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual revocó dicha resolución y ordenó a la Regional Especializada volver a analizar el tema. Sin embargo, la Regional Especializada volvió a declarar inexistencia en las conductas denunciadas. Fue así como este pasado miércoles, el magistrado presidente de la Sala Superior, José Luis Vargas, presentó el proyecto en el sentido de declarar inexistencia de la infracción. Sin embargo, el tema se rechazó por cuatro votos, toda vez que la mayoría de las magistraturas consideraron que sí existió vulneración. Es por eso que ahora se deberá de hacer una engrosa del proyecto para devolverlo a la Sala Regional Especializada con el fin de que se emita una nueva resolución. Sin embargo, tal parece que aunque se insista con el tema una y otra vez, el presidente de la república está bien protegido. Así que yo quiero que en la caja de los comentarios me dejes saber tu opinión acerca de este tema. ¿Crees realmente que no existe una infracción por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿O por lo contrario crees que lo están protegiendo? Déjame saber tu opinión en la caja de los comentarios acerca de este tema. No olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!